Amar que no tiene cura Déjalo morir de viejo Toda la noche pescando Por la mañana un cangrejo Toda la noche pescando Por la mañana un cangrejo Dame la botella Echame un palito A mi botecito Dame la botella Echame un palito A mi botecito Cuántos palos tiene el monte Cuántas estrellas del cielo Cuántas estrellas del cielo Cuántas veces me ha costado Contigo el pensamiento Cuántas veces me ha costado Contigo el pensamiento Dame la botella Echame un palito A mi botecito Ay, dame la botella Echame un palito A mi botecito A mi botecito Quisiera ser pescador Quisiera ser pescador Pero veo que mal oficio Quisiera ser pescador Pero veo que mal oficio Toda la noche remando Metido en un botecito Toda la noche remando Metido en un botecito Ay, dame la botella Echame un palito A mi botecito Ay, dame la botella Echame un palito Al baño de la noche remando Con al al alabelo A mi botecito 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 ¡Gracias!